Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Contigo de Comarcal Televisión. Es 21 de diciembre, víscera de esa lotería. Vamos a cruzar todos los dedos para que caiga mucho por nuestra región. En nuestro programa de esta noche nos vamos a divertir, vamos a sorprender a nuestros invitados que hace tiempo que no lo hacemos y nos gusta muchísimo. Vamos a ver Belénes, escucharemos Villancicos, en fin, lo típico de estas fechas ya que estamos tan cerca de Navidad que incluso el equipo de Comarcal ya tiene algunos regalos bajo el árbol. Espero que para ustedes también y si no, esperaremos a los tradicionales Reyes Magos. Vamos ahora con nuestra sección, una de las favoritas, una de las que le hemos puesto todo el empeño y todo el esfuerzo ya que merece la pena recordar y dar algún tirón de orejas cuando no nos movemos lo suficiente. La sección de Educación Física y Deporte. Miguel Franco Murcia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por venir. Eres el encargado esta semana tan navideña de hacer la sección. Muy bien, pues nada, estoy encantado de colaborar con vosotros, de representar al foro, que es un honor ser un miembro de este grupo tan apasionado por lo que hace, por fomentar los hábitos saludables de sus alumnos y de la población en general. Vamos a recordar a nuestra audiencia cuántos sois ya en este foro. Pues somos un grupo activo de más de 250 profesionales de diferentes ámbitos, todos relacionados con la actividad física y el deporte. Hay maestros, hay profesores, hay investigadores, hay entrenadores personales, hay un abanico muy amplio, por eso tocamos muchos campos diferentes y venimos a compartirlo con la sociedad en la que vivimos porque consideramos que hace falta. Claro que sí, por eso en el programa Contigo, que tiene tanta audiencia en esta casa, hemos decidido dar este espacio que tanto está llamando la atención y que muchas veces conseguimos que cosas que pensábamos que sabíamos, que pensábamos que eran positivas para nosotros, resulta que no lo son y vamos de verdad inculcando poquito a poco, poquito a poco, haciendo ruido para que todos tengan claro la importancia que tiene la educación física, tengamos la edad que tengamos, muy importante. El movimiento, la educación física sería una materia y el movimiento sería una necesidad del cuerpo humano, del ser humano, de todos los animales en realidad. Y la educación física se circunscribiría más al entorno académico, escolar y el movimiento a toda nuestra vida. Pero lo necesitamos, tiene que volver a inculcarse para que sea para nosotros, también forme parte de nuestra educación y de nuestro hábito diario. El reto es ese, el reto es hacerlo cuando en realidad no es necesario para el día a día. Hemos sido capaces de desarrollar tecnología que nos ha permitido vivir muy cómodamente sin movernos, por eso ahora tenemos que movernos con intencionalidad de movernos, tenemos que buscar el espacio, tenemos que buscar el momento, buscar el hueco para movernos cada día. Es necesario, lo necesitamos, mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestra expectativa de vida y sobre todo mejora lo bien que nos sentimos con nosotros mismos, que es una cosa de la que a veces nos olvidamos. Sabemos que nos queremos sentir bien, sabemos que queremos ser felices, por ejemplo, pero no somos capaces de hacer todas aquellas cosas que está comprobado que nos hacen más felices. El movimiento es una de ellas. Es una de ellas y para muchos es el gran desconocido y para otros una vez que te inicias ya no puedes parar. Eso ha pasado mucho, gente que ha tenido hábitos no muy saludables como el de fumar, el de comer en exceso, de repente deciden cuidarse y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque son mejores de lo que eran antes, no mejores personas, no es una cosa de buenos ni malos, ni de mejores ni peores, pero en realidad comparten su experiencia con los demás, comparten que se sienten mejor, han mejorado otros hábitos, descansan mejor, comen mejor, que vamos a hablar también ahora de eso, se sienten personas más capaces, son capaces de emprender nuevos proyectos, derrochan energía. Es decir, recuerdan a la persona que fueron antes diciendo cómo es posible que yo no incorporara el movimiento, el deporte, la actividad física antes a mi vida. Y no olvidar a los más pequeños, que ellos también desde el inicio lo necesitan. Lo necesitan y se lo estamos impidiendo. Tenemos que entonar también en mea culpa desde los colegios, los institutos, queremos mantener a los niños muy parados durante mucho tiempo y no estamos cumpliendo en nuestra sociedad con las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud de movimiento, de actividad física intensa y moderada en la población escolar y estamos pagando el precio. Fíjate. Bueno, pues en la sección de hoy tenemos cuatro preguntas y vamos con la primera de ellas. ¿Qué sabemos? Bueno, hoy venimos a hablar sobre todo del papel del profesor de Educación Física como activista o como persona que fomenta los hábitos saludables en sus alumnos, también en el entorno en el que se mueven sus alumnos. Tenemos dos herramientas básicas, la actividad física, ya estuvimos hablando en otros programas anteriores de ella y hoy venimos a hablar de otra poderosa herramienta que debería ir de la mano del movimiento, de la actividad física que es la alimentación. Nosotros no somos nutricionistas, pero sí tenemos y impartimos contenidos y organizamos actividades relacionadas con los hábitos saludables, entre los cuales no puede quedar fuera la alimentación. No podemos prescribir dieta, no podemos decirle a la gente que tiene que comer, pero sí podemos contribuir de forma poderosa en reelaborar el relato de lo que nos han contado sobre la alimentación saludable. Y partimos de esa pregunta que tú nos has hecho. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que nos han dicho que se puede comer de todo, que el problema creciente del sobrepeso y la obesidad es un problema de comer mucho y moverse poco, sabemos que tenemos que contar calorías y son cosas que sabemos que están en su mayor parte equivocadas y que no nos ayudan en definitiva a tomar mejores decisiones. La comida que tomamos en casa y la comida que le damos a nuestros alumnos para que coman en el colegio. Muy bien, estamos viendo un esquema clarísimo donde vamos por partes, hemos desarrollado la primera, ¿qué sabemos? Comemos mucho y nos movemos poco y como nos decía, ellos no son nutricionistas, pero sí que tienen el pilar importante, la base fundamental que tenemos que tener. La siguiente pregunta, ¿qué necesitamos saber? La siguiente pregunta sería ver de aquellos conocimientos que tenemos, pues cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven. ¿Cuáles son matizables y cuáles directamente tenemos que desechar? Por ejemplo, vamos a centrarnos en un mensaje claro, se puede comer de todo con moderación. Ese mensaje podría ser válido cuando los alimentos y los productos comestibles que tenemos a nuestro alcance de la mano eran más saludables. Cuando ahora el abanico que tenemos es muy grande y gran parte de esos productos que tenemos en casa, en las despensas, no son muy saludables, no podemos decir que podemos comer de todo con moderación. ¿Por qué? Porque no es posible la moderación si tenemos delante alimentos procesados, muy sabrosos, muy calóricos, que están generando unos hábitos y adictivos. Por lo tanto, el mensaje de que podemos comer de todo es erróneo de partida. A mí me dio mucha alegría cuando una experta en nutrición, Lorquina, Carmen Piernas, que está trabajando en temas de nutrición y obesidad, de sobrepeso y obesidad, ni más ni menos que en la Universidad de Oxford, en una reciente entrevista, era rotunda. No se puede comer de todo. Si uno es capaz de comer de todo con moderación, podrá hacerlo, pero no se puede recomendar comer de todo. Pues porque es un mensaje que lleva a la gente a creer que cualquier cosa que se eche a la boca, si la come de vez en cuando es buena, pero el problema es que no la come de vez en cuando. Es muy utilizada la frase, un día es un día, pues si por un día no pasa nada... Sí, todas esas frases hechas que las llevamos al día a día, pero que no son apropiadas. Pero en realidad sabemos que es un día detrás de otro. Y comemos esos productos procesados en el desayuno, se los damos a nuestros hijos para el almuerzo, los comemos en la comida, en la merienda y en la cena. Y cuando somos conscientes de que no lo estamos haciendo bien, decimos, si un día es un día. Me llama poderosamente la atención lo que seguimos poniendo los padres en los cumpleaños de los hijos. Es que lo hacemos todos. Por ejemplo, sabemos que no es así, pero creemos que estamos tomando una decisión equivocada si nosotros ponemos fruta en el cumpleaños de nuestros hijos. Nuestros hijos en su cumpleaños se lo quieren pasar bien, quieren estar con los amigos y quieren abrir sus regalos. Lo que ponemos encima de la mesa es cosa nuestra. Estamos organizando cumpleaños de críos de 4 o 5 años con Coca-Cola, con Fanta. Y no es un día, es un día detrás de otro. Una semana detrás de otra, un mes detrás de otro y un año detrás de otro. Eso está generando unos problemas de salud crónicos que van a ser muy difíciles de solucionar y de revertir. La labor está en la prevención y necesitamos un relato que nos ayude a comprar mejor. Una de las últimas preguntas que aparecían en ese esquema. El comer no es solo el llevarnos la comida a la boca. El comer es ir a hacer la compra, el comer es llenar la despensa, el comer es comer con nuestros hijos, el comer es dar ejemplos, el comer es disfrutar de la comida, el comer es juntarse con gente para comer. Al final son muchas las decisiones que tomamos alrededor de la comida y por eso necesitamos un relato un poco más fiable. Pero claro, es difícil ahora romper con lo que llevamos tiempo escuchando. Es que sí, que con moderación podemos comer de todo. Eso está muy inculcado. ¿Cómo podemos hacer para aprender de nuevo a todo esto? Alimentarnos bien. Porque comer sí que se puede comer de todo, pero alimentarnos es diferente. Es una pregunta clave, porque no podemos ser expertos de todo, pero sí necesitamos un conocimiento mínimo, fiable, científicamente fiable y útil sobre aquellos ámbitos de nuestra vida de los que tomamos muchas decisiones a lo largo del día. ¿Cómo es posible que estemos tan equivocados en lo que tenemos que comer? ¿Cómo es posible que sigamos confiando en la pirámide de la alimentación donde hay una base repleta de hidratos de carbono refinados que se sabe que están en la raíz del problema? ¿Cómo es posible que sigamos recomendando el desayuno como comida más importante del día basada en una sobredosis de productos azucarados, de cereales del desayuno, de colacao, de mermeladas y de zumos, por muy naturales que sean? En la base estamos equivocados. Hay una estrategia que desde mi punto de vista es muy útil, que es empezar a diferenciar la comida real de los productos comestibles. Todo es comestible, pero no todo es comida. Si nosotros nos basamos en una alimentación, frutas y verduras frescas, legumbres, frutos secos, carnes y pescados y lácteos enteros no azucarados, es imposible comer mucho. Está científicamente comprobado que no hay nadie que comiendo esas cosas tenga sobrepeso o obesidad. No tienen enfermedad crónica. El problema es que tenemos al alcance de la mano, a un precio muy bajo, con un sabor muy adictivo y con una disponibilidad brutal unos alimentos que nos están haciendo mucho daño. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Es difícil, es muy difícil. Y empieza en el carro de la compra, empieza en lo que meto en mi despensa y empieza en lo que hay tras las paredes de mi casa. Porque fuera es muy difícil controlar. Ahora viene la Navidad. Eso te iba a decir, que me estás hablando de eso y me estoy acordando de todo lo que tengo en casa para estos días. Durante la última semana habré escuchado unas 20 veces, madre mía, ahora la que me viene encima. Pero la Navidad no nos mete la comida en la boca. Nosotros. Nosotros. Y si queremos excedernos en Navidad, es más importante lo que como desde Reyes hasta la Nochebuena del año que viene que lo que como de esta Nochebuena, de pasado mañana, a Reyes. Entonces el día a día es lo que cuenta, la comida que meto en mi casa es la que cuenta, la comida que como delante de mis hijos es la que cuenta y la alimentación tiene que estar basada en comida real. Se sabe, es la solución para muchos de nuestros problemas crónicos que tenemos de salud. Y movernos. Y movernos, por supuesto. Bueno, el otro día escuché y dije, tengo que preguntarlo en la sección para saber si es cierto o no. Porque es lo que tenemos que hacer. Cuando vemos una información, tenemos que investigar y averiguar si es cierto o no y preguntar a profesionales. ¿Es cierto que si no descansas, no duermes bien a largo plazo, es muy difícil que el cuerpo queme calorías? Eso es cierto. Bueno, la falta de descanso es una pregunta buenísima, porque la falta de descanso influye en cómo metabolizamos los alimentos que tomamos. Por eso los alimentos, una de las cuestiones que aparecía también en ese esquema, es que los alimentos son más que las kilocalorías que contienen y los alimentos son más que los macronutrientes, que los hidratos de carbono, las proteínas o las grasas que contienen. El descanso inadecuado, el descanso insuficiente, el estrés, hace que nuestro cuerpo responda de manera diferente a un mismo alimento. Si tú eres una persona que descansa bien y yo soy una persona que descansa mal, si tú eres una persona que no tiene estrés crónico, que no tienes ansiedad durante el día y yo soy una persona que sí lo tiene, comiendo lo mismo y teniendo los mismos genes, imagínate que fuéramos gemelos, mi cuerpo manejaría esas kilocalorías y ese alimento de forma muy diferente al tuyo. A mí me engordarían más, por regla general, que lo que te engordarían a ti. Fíjate. En realidad todo el metabolismo de nuestro cuerpo es muy complicado, pero hay unos agentes que son las hormonas que regulan lo que nos pasa. Entonces no es tan importante cuánto comamos, sino qué hormonas estamos produciendo con lo que comemos y qué hace nuestro cuerpo en respuesta a lo que esas hormonas mandan. Dice mucho esa respuesta también. Claro, por eso al final los hábitos saludables vienen un poco en paquetes. Es decir, la actividad física nos lleva a descansar mejor. Como queremos mejorar en la actividad física nos lleva a comer mejor. El entorno hormonal de mi cuerpo mejora. Y es una cadena positiva. Tengo más vitalidad, soy capaz de ser más productivo en mi día a día, en mi trabajo también. Hay gente que está permanentemente cansada. No porque duerma mal, si está todo el día sentado en un sofá, es decir, descansado está, pero hay cosas que no están funcionando bien. No estamos respondiendo al patrón evolutivo de lo que somos, que somos seres mamíferos superiores, que hemos llegado hasta aquí siguiendo una serie de etapas y ahora mismo estamos ante el desafío de volver a ser seres humanos que comen determinadas cosas, que se mueven en un entorno tecnológico moderno como el que tenemos. No vamos a renunciar a las comodidades que tenemos. El reto está en seguir siendo lo que éramos, aprovechándonos de las comodidades que tenemos ahora. Saliendo de esa zona de confort que llama a todo el mundo ahora. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre del foro. Cerramos esta temporada con vosotros, pero contamos el año que viene de nuevo, dentro de 15 días, con una nueva sección. De nuevo, gracias por dedicar vuestro tiempo libre a venir a este espacio y poder recordarle una y otra vez a toda la gente que nos ve la importancia de comer bien y de moverse. Es necesario, es necesario. Muchas gracias a vosotros por la confianza que nos dais y por este espacio. Bueno, pues tenemos un regalo para vosotros y es que no hay Navidad que se precie sin el mejor de los villancicos de este país. Hemos recogido el que todos los años escuchamos en la voz de Rafael, que es sin duda el que trae junto con unas bandas de música maravillosas con esos conciertos de Navidad. Pero el concierto, el villancico más conocido y más popular de este país es el tamborilero cantado de Rafael. Y nosotros se lo vamos a dedicar con todo nuestro cariño, felicitando la Navidad al foro de educación física y deporte de la ciudad. que crece a lo largo y ancho de todo este país y que nosotros queremos tener y continuar disfrutando de ellos en el programa contigo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buena sorpresa.